¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy feliz de verlos otra vez aquí. Estuve leyendo sus comentarios y ya saben que siempre hago aquí lo que me piden. Les da curiosidad saber qué tengo en la bolsa. La verdad sí es un tabú que los hombres no pueden meter mano ahí. Yo les voy a enseñar los básicos que yo siempre cargo. Hay veces que son más o menos, dependiendo del tamaño. Siento que esta bolsa tiene el tamaño ideal. Me cabe lo indispensable. Es muy cómoda, así que la usé como base para que vean más o menos lo que traigo. Seguramente ustedes tienen otros básicos que van a compartirme también. ¿Qué les parece si empezamos a revisarla? Celular. Esto es indispensable. Le puse esta carátula porque todavía no encuentro una. El celular es nuevo. Si pudiera dejarlo sin carátula, lo dejaría porque tiene un color súper bonito. Ahora los celulares tienen colores preciosos. Pero bueno, uso esta porque mi oso, aunque no me lo crean, lo usé muchísimo tiempo, se me cae y no le pasa absolutamente nada. Está tosco y aparte es muy yo, ¿no? Una libretita. Yo no puedo vivir sin una libretita porque yo sé que me dicen, no, pues apúntalo en los notes del celular o... No. Yo soy a la antigüita. Me gusta escribirle. Un estuche de pinturas, de maquillaje. Tengo lo básico. Obviamente en mi casa me pongo, no sé, la BB Cream, lo que sea. Y aquí ya nada más tengo para perfeccionar una brocha enorme. Con esta me pongo el bronze, el blush, absolutamente todo. Solo uso esta. Vean qué bonito está mi blush. Yo soy muy blanca, así que mis tonos siempre son con tendencia a rosa, como luminosos. Este funge como lip gloss y también para protegerte los labios. Van a ver que uso dos estilos de lipsticks. Está este que es el rosa que casi siempre traigo. Y rojos van variando. Me gustan que los rojos sean un poco más mate. Para la ceja es lo más importante para mí. Bueno, este tiene cepillito y también tiene como lápiz. Es exactamente el color de mi ceja, así que lo amo. Y este es un primer para que me queden bien y me duren todo el día. Rimmel también cambio constantemente, pero me gustan los que no tardas mucho en quitarte y que te dejan las pestañas súper largas, súper lindas. Y este, cuando quiero algo mate, me pongo delineador en toda la boca y nada más tantito gloss y me queda increíble, súper natural. ¡Perfume! Amo el Gucci Rush. Me encanta cómo huele, súper sexy. Y lo he usado mucho tiempo. No pesa nada y es súper transportable, ¿ya vieron? ¡Cartera! Últimamente he dejado las carteras atrás porque me gustan las bolsas pequeñas. Y me voy por los monederos. Aquí literal traigo el dinero, las tarjetas, absolutamente todo, todo, todo. Lo tengo aquí. Está precioso, lo cambio de una bolsa a otra y no sé. Siento que tiene un tamaño súper coqueto y los hay de todas las formas que se puedan imaginar. Mi bronze. Yo que soy transparente, nos viene bien un poco de bronceado. Lentes. Ahí sí busco que sean exóticos. Siempre me van a ver con lentes diferentes. Estos los amo. Son como si fuera una mariposa. Puedes traer así el outfit más normal y te pones unos lentes y ya. Shampoo en seco. Les decía que yo no puedo vivir sin él. Dulces. Esta vez me traje frunas de Colombia en mi viaje. Son mis favoritas. Me ultra fascinan. Y son las que cargo. Las llaves de mi coche que tienen su pompón para que no se me pierdan. Unas mentitas. Siempre son básicas. Y mi kit Mary Poppins. Ok. Este kit tiene historia. Mi tía me lo regaló hace unos años. Y me acuerdo que cuando lo vi me dijo. Ay, es un super kit que te traje. Y yo vi una bolsita y yo. Ah, mira. Lo abrí y me di cuenta que de verdad sí es real. Es el kit Mary Poppins. Ella me lo trajo de Estados Unidos. Y me enamoré. Lo cargo siempre conmigo. Miren todo lo que trae. Barniz de uñas. Spray para pelo. Tampax. Limas. Para el aliento que es como ice drops. Como de menta. Costurero. Para los labios partidos. Para, por si te manchas la camisa, los pantalones o algo. Para quitar la mancha. Desodorante en toallita. Que se te fue. No te pusiste. O sea, ¿qué hay? Para quitarte el barniz de uñas. Advils, pastillas. Por si te duele la cabeza. Y esto que está buenísimo. Que es para cuando traemos algún vestido. Y se nos ve todo. Y queremos ponerle este tape. Que por los dos lados tiene pegamento. Y te pegas la prenda que traigas. Literal sí o no. Es el kit Mary Poppins. Es una belleza. Espero que les hayan gustado los básicos de mi bolsa. Por favor, compartanme los suyos. Quiero saber qué tanto traen ahí. Seguramente muchos hombres verán este video. Porque como les digo, es como... ¿Qué habrá en la bolsa? Porque no me dejan revisar la bolsa. Por respeto. No, se puede. Los invito a que den muchos likes. Que me dejen sus comentarios. Leeré cada uno de ellos. ¿Qué quieren ver aquí en Más de Mí? Recuerden que en su sección yo voy a hacer todo lo que me pidan. Nos vemos el miércoles. Eso es lo que puedes ver. Mirar chau.